¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, que estén pasando la vida, que ya están de vacaciones, creo, ya todos están de vacaciones, los que toman clases confirman en los comentarios, y los que trabajamos pues no tenemos vacaciones jamás, creo. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video muy interesante porque vamos a estar hablando sobre el Tren Maya, que es una ruta de tren que se está construyendo aquí en México, para los que no son de México, y si eres de México pues yo creo que ya sabes sobre este rollo. Ahora, voy a aclarar algo antes de comenzar. Este video no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver de si sí, de si no, o sea, nada que ver con, les digo, con política ni con temas así, sino que vamos a estar hablando sobre lo que está pasando alrededor, que es lo que me importa a mí en este canal, que es sobre qué pasa con los aluches que están ahí pues en donde se está construyendo toda esta situación. Al parecer, bueno, no los voy a adelantar, pero entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero como les digo, cero política en los comentarios, no quiero ver nada de eso, nada más hablando sobre la cuestión aluches, ¿ok? Así que, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita. Aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Threads, Facebook, TikTok y Twitter. Cuando se van, bueno, aquí les voy a poner una imagen, pero si me siguen en Instagram, les puse un canal de difusión, que es básicamente un chat entre todos ustedes y yo. Lamentablemente no les puedo abrir el chat a ustedes, solamente como que yo les puedo hablar, pero ahí les puse una primicia de una historia que pasó justo este fin de semana, mi mamá me la platicó y eso les platiqué por allá, les mando videos y cosas así. Entonces simplemente le tienen que dar click al link que les va a estar, o sea, que les voy a estar poniendo aquí y le pican en unirse al canal de difusión y ya están dentro, entonces por ahí vamos a estar platicando. Recuerden que también, si ustedes no cuentan con TikTok o demás, en mi página de Facebook, ahí estoy subiendo todos mis videos cortos para que también los vayan a ver por allá. Y pues bueno, eso es básicamente todo, pero ¿qué les parece si comenzamos con este video? ¿Ok? Vamos adelante. Ok, entonces les digo, entrando en contexto, se está construyendo un tren, este, aquí en México, bueno, no un tren, pues una ruta de tren. Entonces, este tren va a estar, dice, ¿dónde empieza y dónde termina el tren? De Chiapas a Campeche, Campeche, Calquini y luego Campeche a Yucatán. Bueno, o sea, va a ser una ruta muy grande, pero pues obviamente va a atravesar muchos pedazos que pues antes eran de naturaleza. Entonces, para el sur del país hay muchas leyendas sobre los aluches que aquí se los voy a estar poniendo, que, o sea, la imagen de un aluche para que ustedes ya vayan ubicando más o menos de qué es. Esta leyenda se supone que es como en todo México, o sea, donde sea que haya bosque, este, así como que naturaleza, siempre va a haber un aluche o aluches ahí como que cuidando, porque son los cuidadores de la naturaleza. Entonces, ya les había yo platicado en otro video que estas criaturas son de la cultura maya y son más comunes al sur de México, como les digo, también en Belice y Guatemala. Y pues básicamente es como un duende, les digo, aquí les voy a estar poniendo varias imágenes y como les digo, es una leyenda maya que tiene pues desde ese entonces, pero hasta el día de hoy pues todavía hay avistamientos sobre ellos y demás. Entonces, se dice, la leyenda dice que si les construyes una casa pequeña, ellos cuidarán de tu tierra, de tu casa, de donde sea que vivas, por siete años y muchos creen que ellos ayudarán a crecer las cosechas, llamarán a la lluvia y protegerán tu tierra por las noches. Pero les digo, esto es si tú los tratas bien, o sea, no son malos y no son buenos, como tú los tratas te van a tratar, o sea, son justos. Entonces, ellos también cuidan mucho la naturaleza, entonces, obviamente, si están llevando a cabo una construcción de esta magnitud, donde obviamente pues se van a tirar algunos árboles y demás, pues la gente dice que es obvio que los alushes no van a estar de acuerdo y no van a estar contentos con que esto se esté construyendo en medio de pues la naturaleza. Y es entonces cuando empiezan a publicar muchas fotos de las personas que están trabajando ahí, porque pues son bastantes personas trabajando ahí. Entonces, el presidente de México publicó una foto diciendo supuestamente que era una alusha que andaba por ahí, ¿ok? Entonces, muchas personas dijeron que esa foto es falsa, lo chamaquearon, que bla, 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 está bien, pero aparecieron más y más fotos, algunas y algunos videos también. Si logro llegar a ese video que yo vi sobre un trabajador que ahí andaba diciendo que había pues algo raro ahí, se los voy a poner aquí, y si no, les voy a poner las imágenes que yo he visto, ¿ok? Son varias, son de varios trabajadores que andan por ahí. E incluso no nada más son como de alushes o algo así, sino hay una imagen donde se dice que pues más cosas están apareciendo mientras ellos están trabajando ahí. Y de hecho, tan fuerte está como esta situación que muchos trabajadores ya no han querido regresar. O sea, les pasa algo y ellos ya no quieren regresar, renuncian por pues todo lo que está pasando por ahí. Y bueno, también hubo otra situación. Esta es otra construcción. Aparte, creo que esto es para un puente de un bulevar o algo por el estilo. Pero había una casita, que es esta que les voy a estar poniendo en imagen, había una casita que era justamente una ofrenda que se les hizo a los alushes, o sea, en los años 90. O sea, ya tenían mucho tiempo. Y cuando se hizo esta pues construcción, dijeron, ah, pues vamos a derrumparles la casita porque pues no se estorba. Y de todos modos, como que le quisieron construir una más chiquita, como que más para allá. Pero supuestamente aquí sí les habían pedido permiso como a los alushes porque fueron con un chamán y le dijeron, oye, o sea, haz lo que tengas que hacer porque pues le vamos a tener que mover la casita a los alushes y lo vamos a poner más para allá. Entonces, y esto se supone que lo hicieron, los de la construcción, porque por algo no se hacía esa construcción de este puente de este bulevar. O sea, como que decían, no, es que los alushes ahí están deteniendo, deteniendo la construcción hasta que hablan con este chamán y es como que piden permiso a los alushes para mover su casita. Y así fue como se inició esta, pues esta construcción. Por ejemplo, hoy me salen muchos videos en otras redes sobre esto y, o sea, hacen un tipo de conexión entre este caso que les estoy diciendo con el del Tren Maya porque pues en los dos los alushes tienen que ver y están como que impidiendo hasta donde ellos puedan que haya este tipo de construcciones porque pues les digo, obviamente van pues a pasar sobre la naturaleza y es cuando no les gusta. Y si quieren hacer algo por el estilo, les tienen que, les digo, poner una casita primero que nada y también darles ofrendas, por ejemplo, que les gustan los dulces, tabaco, cosas así. Porque en caso de que pues tú nada más hagas ahí tus cosas, te van a robar cosas. Igual, objetos brillantes, dulces, tabaco, ganado o hacer todo tipo de travesuras, moverte cosas, perderte cosas y demás. Entonces, les digo, una cosa son los alushes, como que toda la leyenda, todo lo que hacen, pero esta imagen que les puse aquí, que esta es, pues se supone como que algunas entidades que se están apareciendo ahí con los trabajadores, que son la razón por las cuales, les digo, muchos no regresan. Bueno, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿será? ¿No será? Si ustedes son más del sur de México, que esta leyenda es más fuerte, que pues más al centro o al norte, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, porque de hecho sí, mucha gente les tiene mucho respeto, sí les tiene su casita ahí, todo muy bien. También en la, me parece que en la Huasteca Potosina también les tienen sus casitas, porque pues allá también es una zona donde hay bastante naturaleza y pues donde esta situación se puede llegar a dar. Obviamente nosotros aquí en medio de la ciudad, pues no mucho, pero allá donde hay selva, les digo, donde hay bosque, pues sí, sí es como que un tema que se toca mucho. Entonces les digo, este, se supone que, pues le pidieron permiso a los aluches para hacer el Tren Maya, se supone, hubo muchas protestas y luego que ya le pidimos permiso y demás y pues empezaron a hacer este proyecto del Tren Maya. Entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Les digo, si ustedes quieren buscar como que fotos o videos, simplemente busquen, este, aluches en Tren Maya y les van a aparecer, pues, cosas que han grabado los mismos trabajadores que ahí están y que, pues, logran ver toda esta situación. Pues más que a nosotros, vaya, porque nosotros pues no estamos ahí. Así que díganme en los comentarios qué opinan. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este, me dicen en los comentarios. Y recuerden checar videos anteriores. Ya estoy subiendo como tres a la semana más o menos. Y como les digo, también en Facebook o en TikTok hay videítos. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Y los quiero muchísimo. Bye.